De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salgaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Muy bien, nos corresponde llevar esta bendición y esta alegría a lo mejor al teléfono, si no podemos salir o en la casa podemos tener a un Antonio Antonio de Pado, yo tengo mi hijo Renato Antonio Tienen ahí algún Antonio que nos puede ayudar Por ahí preguntaban por qué los santos Los santos nos ayudan a conocer su vida Yo me acuerdo hace 70 años podría decir atrás Y en los que de diario estaba en la vida de los santos Todos los días en historietas Así como ahora hay la historia de pura guerra De puros monstruos que están ahí Bueno, en ese tiempo estaba en la vida de los santos Y es como bonito que tú como niña empezabas Y te gustaba Porque te encontraban que eran personas como tú Que habían logrado ayudarse Y te van ayudando Así que ojalá estuviéramos en la casa nosotros también Y han salido de nuevo, ¿no es cierto? Ahí es darle a los niños que también tengan la posibilidad De ver que esas personas comunes y corrientes Lograron a través del esfuerzo y de la ayuda del Espíritu Santo Salir adelante y estar felices al lado del Señor Que quiere lo mismo que tú y yo Y vamos a ver un poquito qué nos dice acá nuestro librito sobre San Antonio Y dice El popular San Antonio de Padua Muy conocido como un poderoso intercesor Era sobre todo un insignia y valiente predicador La leyenda cuenta que en una ciudad donde no quisieron escucharlo Sació su incontenible necesidad de anunciar el Evangelio Predicándole a los peces Y llevó no solamente el hábito de San Francisco de Asís Sino también su vida pobre y desprendida Aquí podemos sacar un ejemplo, un gran predicador Y si ustedes han visto la película Que yo creo que sí Efectivamente pasó Pasa lo que dice aquí el librito Y San Antonio va a predicar el lago Y se pone a predicar Y de repente empiezas a ver tú Que los pececitos empezaban a sacar su hocico, pico O ya más de como sea su boquita Y cuando salen a respirar Que hemos visto en el mar, ¿no es cierto? Que salen y entran Bueno, así salían Y se vio ahí un tremendo grupo de pececitos Que estaban escuchando Escuchando Ya que nosotros, los humanos No queremos dos a veces escuchar Y eso es lo que pasa hoy día Que no queremos escuchar Y mira, como dice Que creo que nos sirve Y no solamente llevaba el hábito De San Francisco de Asís Sino que era su vida pobre y desprendida Hoy día nosotros podemos decir Tengo el hábito Ya alguna oscurita, monjita Pero a lo mejor tú y yo No tenemos hábito Que nos muestre exteriormente Pero podemos llevar una cruz Podemos decir No siento que estamos en el camino del Señor Nuestro auto puede tener Si tenemos que la Virgen que aquí Nosotros tenemos esta gruta ¿Ya? Y donde puede Tenemos un altar adentro O sea, tenemos físicamente Exteriormente Algo que demuestra Que la gente que pasa por fuera Dirá, mira Creen en la Virgen Deben ser personas católicas Deben ser buenas Deben amarse Vamos a ir a conversar con ellos Para que nos ayuden Pero se encuentran que no No, pues Que lo que exteriormente decimos Y actuamos Sea también Lo que es Lo que el Señor nos ha dicho Y lo que la gente ve Así que seamos consecuentes Hermano, hermano querido Con lo que hacemos Y con lo que decimos Y podemos andar colgados de cruces De collares Del rosario Que ahora por apuleto Me pongo el rosario aquí Que el anillo Que el denario Y lo rezo Lo llevo de adorno Entonces No nos pongamos cosas Por amuleto Sino que sea yo Este denario Rezo el rosario Ya camino Lo rezo Es mi anillo Es mi anillo de compromiso Con mi amado Con mi amado Señor Y este amado Señor Que me deja su palabra Este amado Señor Que me deja su vida Y me dice Yo soy En el camino Soy la verdad y la vida Aquí está esta palabra Ayúdame Señor A ser consecuente Bien Y mira Aquí seguimos con la historia ¿No es cierto? De los primeros cristianos Y vimos como a Esteban Lo habían tomado preso Y aquí vemos Sus consecuencias Ellos dando grandes gritos Se taparon los oídos Y se lanzaron Como un solo hombre Contra él Lo sacaron fuera de la ciudad Y se pusieron a apedrearlo Mientras lo apedreaban Esteban oraba así Señor Jesús Recibe mi espíritu Luego cayó de rodillas Y gritó con voz fuerte Señor No le tengas en cuenta Este pecado Palabra de Dios Señor No le tengas en cuenta Este pecado Las palabras de Jesús Perdónalos Padre mío Porque no sabes Lo que hace Enseñanza para ti Y para mí hoy día ¿Actuamos así nosotros? ¿Perdonamos a los que Nos hacen daño? ¿O nos vengamos? ¿O gritamos? ¿Y perdemos su amistad? Así que Señor Ayúdame a perdonar Como tú perdonas Soy un grano de arena Que alaba a Dios Una gota en la lluvia Que alaba al Señor Un puñado de sal De un salar Una gota de agua Como en el mar Necesito alabar La grandeza de Dios Una estrella en la inmensidad Un segundo en la eternidad Me pregunto Me pregunto ¿Quién soy Ante el poder De Dios? Como río Que corre Buscando El mar Como abeja En su viaje Buscando El panal Así busco En mi vida Al Señor Y al hermoso Destino final Algún día Veré La grandeza De Dios Nada soy Sin embargo Aquí estoy Levantando Mis manos A Él Es hermoso Vivir Alabando Al Creador Una estrella En la inmensidad Un segundo En la eternidad Me pregunto ¿Quién soy Ante el poder De Dios? Nada soy Sin embargo Aquí estoy Levantando Mis manos A Él Es hermoso Vivir Alabando Al Creador 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 Gracias por ver el video